Continúa la molestia ciudadana con el gobierno de Gabriel Boric por sus reformas económicas, especialmente su nuevo proyecto que estudiaría decenas de miles de puestos de trabajo asociado a la agricultura y también la producción de salmón en el sur del país. Y lo que comenzó como manifestaciones con más de 12.000 trabajadores en Puerto Montt se han extendido a Chiloé y han llegado incluso a la región de origen del presidente Magallanes, donde numerosos manifestantes junto a camioneros se fueron a manifestar a la casa de sus padres, los padres de Gabriel Boric, una de las familias más adineradas dentro de la zona, donde además estuvieron reclamando por las reformas del gobierno y que muestran que este rechazo en contra de las políticas del oficialismo sigue creciendo en numerosas regiones de nuestro país, con amplias manifestaciones de trabajadores. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que se observa que sectores de la misma izquierda que validaron durante el estallido de las manifestaciones han salido a criticar que se hagan manifestaciones porque consideran que son agresivas. La hipocresía no deja de darse. Todo eso lo vemos. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, hay un gran malestar por parte de amplios grupos poblacionales en el sur de nuestro país asociado a la nueva normativa, el nuevo proyecto económico del gobierno que con excusas ambientales crea el llamado servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es este servicio? Lo que establece, de un resumen rápido, lo hemos explicado en el pasado, pero lo volvemos a explicar, es que crea un organismo que empieza a limitar una serie de cosas. Áreas agrícolas las empieza a limitar para temas de producción de alimentos con la excusa de temas ambientales. Y también zonas de producción de salmón, donde se emplea en gran parte de la población en el sur del país, siendo una área económica esencial y especialmente la región de los lagos depende sustancialmente de eso y en Magallanes también es relevante. Significaría que, aunque inmediatamente no van a eliminar la producción, no se podrían permitir que se renueven las concesiones a futuro. Se prohibiría y pasarían a control del Estado para no hacerse nada, no se produce nada. Ahora, ¿qué pasa? Que el mar, a nivel nacional, siempre ha sido de propiedad estatal. Lo que yo diría que es cuestionable, uno diría que debería ser más bien de propiedad, podríamos decir ciudadana, a nivel local, pero de propiedad estatal. Lo que se hace es que se dan concesiones. ¿Qué pasa con eso? Que siempre se las dan a uno, a otro, hay competencia de eso, a veces hay corporativismo, hay serios problemas, pero se da. Y se trabaja ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente hay concesiones dadas y ahí trabajan decenas de miles de personas asociadas al mundo del salmón. Muchos puestos de trabajo, cientos de miles de familias dependen de eso en el sur del país. Lo que se quiere hacer es que a futuro no se renueven. Entonces, todas esas personas inevitablemente perderían su trabajo. Y según los análisis que se han dado con esta reforma del gobierno, que sea con excusas ambientales, 60% del mundo asociado al salmón perdería su trabajo en el sur de nuestro país. Como se pueden imaginar, sería un desplome total a nivel laboral que dejaría a muchas personas en la pobreza, a la vez que al dejar de producir alimentos, aumentaría el precio aún más de la comida de lo que ya ha subido porque se está produciendo menos. Lógico, ¿no? Es una pésima idea. Y eso tomando en cuenta que la contaminación que hace Chile a nivel internacional, a nivel ambiental, mundial, es bajísima. Es de un 0,1% a nivel mundial. Y si lo toman en cuenta, toda Latinoamérica junta, todos los países latinos, hacen un 3,7% de la contaminación mundial. Es una gota de agua, la nada misma, en comparación a la contaminación que hace Europa, que hace China, que hace Rusia, que hace Estados Unidos. Pero claro, a nosotros nos vienen a decir que aquí hay que hacer los sacrificios y allá no. Bueno, eso es lo que se da. Y fueron a manifestarse ahora, no solo en Portomont, no solo en Chiloé, donde hemos visto que esto se comenzó, sino que esto ha llegado a la región de Magallanes, que también se ve ampliamente afectada por esto. Y fueron a manifestarse con bocinazos, banderas locales de Magallanes y banderas chilenas, también con camioneros y haciendo presión con población en la zona, al frente de la casa de los padres de Gabriel Boric, donde él creció. Porque esa y su familia, recordemos que la familia de Boric es sumamente adinerada y tiene vínculos algo cuestionables, bien corporativistas con el Estado, y ahí decidieron hacer presión el día de ayer. ¡Gracias! Ahí lo ven, una molestia ciudadana importante de personas que están preocupadas porque pueden perder su trabajo. Y muestra también esta mentalidad centralista que tiene el presidente y los políticos en general, porque aunque Boric sea oriundo de Magallanes, no lo muestra, porque con lo que está proponiendo destruye una de las actividades económicas esenciales de su región de origen, como también de otras regiones en el sur, que se quedarían sin trabajo, caerían en la pobreza no por trabajar, se dispararía el precio de los alimentos. Esto es algo que, claro, bien fácil decirlo en redes sociales y a estos políticos, desde Santiago, desde Valparaíso y especialmente de comunas como Oñuñoa, donde desconectados de la realidad dicen, no, sí, súper fácil hablar de medio ambiente, que otros hagan el sacrificio, que otros se sacrifiquen. Súper fácil, ¿no? Cuando no es uno el que pierde el trabajo. Pero para todas esas personas, esas decenas de miles de familias que quedarían en la miseria, evidentemente es una crisis enorme y muestra la desconexión con la realidad que tiene el gobierno. Y hay que recordar que algunos dicen que la figura de la familia de Boric son inocentes, etc. Que, claro, con el tema de las políticas de Boric en sí no tiene una relación tan directa, pero son una familia que tiene unos vínculos bien sospechosos, ¿no? Con el Estado en el pasado y que han hecho una jugada bien cuestionable. Incluso Mochari en su momento cuestionó al presidente porque lo que hemos observado es que en el pasado el padre de Boric, que insisto, es un millonario, tiene mucho dinero. La familia de Boric es muy adinerada y con vínculos estatales, porque aquí gran parte de las grandes riquezas salen por vínculos con el Estado de manera directa o indirecta. Ha intentado incluso hacer negocios algo cuestionables con el Estado, que en su momento se bloqueó por Contraloría. Y estos negocios bien cuestionables, Boric dijo que no le gustaría hacerlo él, que él no lo habría hecho, pero se negaba a condenar mucho estos hechos, por lo que fue cuestionado incluso durante la campaña presidencial por Mochati. Su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arena. Y ese terreno era también de propiedad de un militante de la democracia cristiana, Juan Morano. Cuando Morano era alcalde de Punta Arenas cambió el uso de suelo de agrícola residencial y en una negociación directa se le vendió al Servio este predio. Pasó de costar, costaba 5 millones de pesos aproximadamente el avalúo fiscal y se vendió 1.340 millones de pesos. Posteriormente, en algún momento la Contraloría objetó esto, después lo aceptó, se dio vuelta a la Contraloría. No estoy diciendo que esto sea ilegal, estoy diciendo si es que este es justamente el método que no le gusta para ganar dinero. A mí no me gusta. Este, este método. A mí no me gusta. Lo que hizo su familia no le gustó. El obtener recursos a partir de la valorización del uso del suelo en la medida en que crece la ciudad y después vender mucho más caro de lo que se compró no es una forma que a mí me guste y yo creo que de hecho una de las propuestas que nosotros hemos hecho dentro de nuestro programa es la creación de un banco de suelo de uso público justamente para la construcción de viviendas sociales. O sea, lo que hizo su padre no le gustó. No lo hubiese hecho yo. Si lo notan, se niega a condenar mucho el hecho y al mismo tiempo ese tipo de sobreprecio que ahí vieron que es una diferencia enorme porque su padre compró este terreno todo con vínculo político por 3.277.000 pesos y después intentó venderlo al Estado por 1.340 millones. Una brutalía. 46 veces más del precio original. Es muy similar a lo que ocurrió con la clínica Sierra Bella de la alcaldesa Irasi Hassler del Partido Comunista o con la UDI bajo la VIN y ahora con su nueva alcaldesa también UDI en Las Condes donde también con terrenos hacen sobreprecio. Como pueden ver, esto es algo que se repite mucho y así se enriquecen muchos asociados al mundo político ya sean los políticos mismos o sus familiares. Ahora, ante esto, las figuras del oficialismo como Gonzalo Vinter dijeron lo siguiente ante estas manifestaciones quiero expresar mi solidaridad con los padres del presidente y quienes viven en esa casa recibir una manifestación afuera de tu casa cuando no cuenta con ninguna seguridad es doloroso e intimidante. Ahora, sí, yo diría que efectivamente lo es y uno podría cuestionar que eso se haga así aunque yo diría que depende si es con personas inocentes o que no lo son estos negocios con el Estado hace que sean cuestionables si tan inocentes son pero de todas maneras es bien curioso que figuras como Vinter o los frentampistas o el PC empiezan a decir que es intimidante una manifestación porque efectivamente lo pueden ser pero durante el periodo del estallido y antes, cuando les convenía, las justificaban y no tenían muchas quejas cuando había manifestaciones y destrozos sistemáticos porque a la casa de la familia Boric no le hubo ni un destrozo pero destrozos durante el estallido de pymes de emprendimientos, de casas, saqueos, destrucción y justificaban las manifestaciones igual o se acuerdan esos ciclistas furiosos que pasaban por la capital e iban incluso a la casa de personas por ejemplo, no sé si se recuerdan que hace un par de meses de triste embarquen fueron esos ciclistas furiosos a su casa a gritarle y amenazarlo y ahí nadie se quejaba de este sector ahí furioso, ¿no? pero claro, la hipocresía es grande y en medio de todo eso, de reformas económicas sumamente negativas para la población ¿qué estamos viendo también? que las figuras de gobierno y el oficialismo no se contentan con hacer esas reformas solamente que empeoran la situación sino que están pidiendo aumentar más los impuestos siendo que ya hicieron propuestas en esa dirección ¿qué quieren hacer? nuevos impuestos, más todavía, a la riqueza más impuestos a las empresas y la llamada tasa Tobin que significa un impuesto a las transacciones todo va a subir de precio más van a quebrar más empresas va a dar más desempleo ¿y para qué? para darle más dinero al mundo político y esta semana se ha caracterizado porque surgen bastantes escándalos asociados al Estado y ya ven en qué se gasta la plata subsidios a museos como el Museo del Estallido soldos para políticos más cargos para funcionarios estatales las pérdidas millonarias de empresas estatales gas a precio justo botar la plata a la basura total, ¿qué les importa a ellos? se gastaron más de 550 millones de pesos en hacer mil cilindros de gas maravilloso como se lanza la plata a la basura con sobreprecio enorme y todo eso sí no les importa todo sea del Estado y total lo van a defender muchos grupos de poder ¿por qué? porque esto que intentó hacer el padre de Boric no lo hace solo él eso pasa en toda la política de todos los partidos y hacen sus negocios compran sobreprecio hacen negociado y así se enriquecen es curioso como las familias de los políticos en general en promedio fíjense que también son ultramillonarios muchos de ellos no partieron así y esas familias que llevan algunas generaciones si se fijan con riqueza en Chile de esas no de las nuevas que surgieron con emprendimiento o empresas las que surgieron desde hace generaciones fíjense que curiosamente también son todas con vínculos con políticos o con el Estado y es porque a diferencia de otros países en Chile muchas de las grandes riquezas no son por emprendimiento no son por esfuerzo en sí no son por vínculos con el Estado nada de eso es ilegal por supuesto todo permitido todo legal pero no por eso justo mucho corporativismo y ese es el problema que está ahora esperemos que el Congreso igual como ocurrió con la reforma tributaria rechace estas reformas pro Estado y que aumentan aún más los costos para la población destruye emprendimiento y lo único que hace es subir el costo de vida y al contrario se empiezan a impulsar propuestas de eliminar impuestos bajar regulaciones y al mismo tiempo quitar el control del Estado sobre la vida de la población a la vez que se dé autonomía a las regiones porque la única razón por la cual de manera central desde Santiago y Valparaíso pueden decir sobre el resto del país es porque no tenemos descentralización y por eso pueden tomar decisiones que nunca se aceptarían a nivel local como destruir las principales actividades económicas de los habitantes del sur de Chile solo por deseos ambientalistas desconectados de la realidad de la elite santiaguina esperemos que se empujen más políticas correctas y no más políticas estatistas pero más allá de todo eso ¿qué les parece esta situación? ¿les parecen justificadas estas manifestaciones contra la familia del presidente o no lo son? ¿y qué les parecen estas nuevas reformas pro estado que se están impulsando? ¿son necesarias o hay que impulsar reformas pro descentralización pro emprendimiento y pro trabajador en vez de tanto estatismo? todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecer al suscriptor Miguel Pizarro Pincheira que se convirtió en un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal!